Amor, necesito hablar contigo, escucha, pocas veces en la vida podemos expresar nuestros sentimientos, y cuando encontramos ese momento, tememos como estoy temiendo, ya no hay tiempo, pero es preciso, no, hoy te pido que tomes otro camino, necesito, la paz, hay tanto hastigo, que de verdad, lo siento así, debemos terminar. No creo que estés diciendo lo que sientes, espero que no te arrepientas demasiado tarde. No habrá lágrimas o llantos en tu partida, mi sentir lo han matado, tus mentiras. Este corazón, lo digo hoy, me he cansado de ti. Sin embargo, yo pienso en ti a cada instante, y creo que será difícil después de todo tratar de olvidarte. Me he cansado tanto y tanto, que no quiero más quebrantos, necesito respirar en paz. Al final de este camino, hallaré otro cariño, o feliz tú no serás. No será fácil, pero si lo prefieres, no seré yo quien te haga entender la realidad. Volverá la soledad a andar conmigo, lo prefiero, lo prefiero mil veces a tu martirio. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y de corazón, lo digo hoy, debemos terminar. Queriendo oír de mí van tus amigos, buscando un otro amor pasión ardiente. No temas, es dolor lo que yo siento por las ansias de amor que tú me sientes. Mi horizonte empezó cuando te fuiste, mi infinito murió con tu partida. Envolverás a andar conmigo, lo prefiero mil veces a tu partida. Adiós, amor, de verdad, lo digo hoy, debemos terminar. Adiós, amor, grata de perdonar. Adiós, amor, ven, ven ya. Adiós, amor, ven, ven ya. Adiós, amor, déjame más que no puedo. No ves, no ves que no puedo. Ven ya, ven ya. Ven ya, ven ya. Que se oiga ese aplauso. Para esa bellísima interpretación del IC en José.